Estamos desde comisiones valorando ir a Fiscalía porque no se está cumpliendo nada de este plego de condiciones. Los trabajadores han estado trabajando sin guantes, han estado trabajando sin prevención y por eso en estos momentos se rompen, se caen los bulones y tenemos miedo a que alguien tenga un accidente y se mate, ¿no? Gracias.